¡Atención! ¡Atención! ¡Subir que nos vamos! ¡Arriba que comenzamos! ¡Gracias! 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 Bueno, estáis listo, ¿todos escondaditos, anclaje de seguridad conectado? ¿Estáis listos para despegar? ¿Seguro? Pues nos elevamos hasta el cielo con las manitas levantadas, ¿eh? Arriba a esas manitas todos preparaditos y nos vamos nos ponemos en marcha a ver esas manitas arriba saludando a los mayores saludando a los papás a los mamás a los abuelitos saludando a los mayores saludando a los mayores saludando a los mayores saludando a los mayores ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!